Señor, ¿alguna opinión respecto al anuncio del presidente en la postergación de las labores para el 30 de marzo? Me parece muy acertada la decisión que ha tomado el presidente de la república conjuntamente con los ministros con los que lo acompañaron en la conferencia de prensa de las 9.15 de la mañana. Me parece muy acertada. Debería más bien convencerse a la población para que todos los órganos de gobierno cumplan con exigir a la población la práctica de todas las normas que debe seguir la población a fin de evitar cualquier tipo de contagio. No solamente con el COVID-19, sino con cualquier otro virus que moleste la conservación de la salud. Claro. Ahora, esta institución, sabemos que ya han iniciado las labores escolares. En caso que ya se publique el decreto supremo anunciando la postergación de las labores escolares, ¿cuál va a ser la medida que va a tomar esta institución de cuantía? ¿Va a suspenderlo? De salir el decreto supremo tiene que salir. Y seguramente sale en el lapso del día de hoy, 3, 4, 5 de la tarde, y su vigencia es a partir de mañana. Como nosotros estamos laborando ya, es el tercer día de la segunda semana de clases, ya he tomado las previsiones del caso, cumpliremos con la suspensión de las labores educativas de acuerdo al decreto supremo hasta el 30 de marzo, fecha en que regresarán los estudiantes para continuar el desarrollo de las actividades académicas. Nosotros tenemos todo el equipamiento y la capacidad técnico-pedagógica de parte de los profesores para que las clases continúen virtualmente. En forma virtual, todos los días se seguirá desarrollando las sesiones de aprendizaje correspondientes a cada hora y a cada día, con una interacción constante y permanente con los estudiantes y con los padres de familia a través del correo electrónico, porque sabemos que el padre de familia trabaja, no va a estar junto con su niño en casa, y podrá monitorearlo de acuerdo a las indicaciones que den los maestros por el correo electrónico de cada padre de familia. Mientras, con los estudiantes se va a trabajar a través de dos plataformas que ya en estos momentos los estudiantes están recepcionando sus usuarios y contraseñas para empezar el trabajo a partir de mañana. ¿Y los padres de familia están completamente de acuerdo? Nosotros creemos que sí, puesto que de inmediato terminada la tarea de entregar los usuarios y contraseñas a cada uno de los estudiantes, también les mandaremos el comunicado a través del correo electrónico a los padres de familia para que estén enterados y tomen las providencias del caso, a fin de que sus estudiantes, sus hijos puedan mañana desempeñar las labores educativas desde la casa vía internet. Claro, profesor, ¿cuál es el plan de prevención que tiene la institución educativa justamente para enfrentar a este virus que es el coronavirus? ¿Cuenta con jabones, todo lo que se requiere? Si fuese posible, pasaríamos para que usted pueda informar a la ciudadanía de Moquegua que el Colegio Roblegueña está equipado con todos los elementos necesarios. Hemos tenido una reunión de padres de familia y ahí se trató el tema. A los estudiantes, durante las actividades permanentes, se les habla todos los días y se controla la práctica de las acciones que la dirección explica a los estudiantes en la formación para que se cumpla. En cada servicio higiénico, en cada lavatorio, existen dos dispensadores de jabón líquido. Los estudiantes, antes de ingerir el refrigerio, por ejemplo, tienen que lavarse las manos. Ellos mismos acuden a los lavabos para, con el dispensador de jabón líquido, obtenerlo y frotarse las manos de acuerdo a la metodología que ya ha sido difundida por los medios de comunicación televisiva y los niños están haciendo estas prácticas, lavándose luego, enjuagándose con el agua y después de esa operación, en su aula tienen una botella de alcohol en gel y reciben su poco de alcohol y ya están desinfectadas las manos. Si no tienen las manos así, en esas condiciones, no pueden salir al restaurante donde se toma su refrigerio o tampoco pueden entrar al aula a comer. Primero tienen que asear sus manos. Es decir que el lavado de manos es fundamental y luego tenemos otras actividades que tienen que cumplir los estudiantes como por ejemplo, alejarse uno al otro a una distancia, saludarse verbalmente, sin tocarse, sin darse la mano, ni menos mucho, ni menos tampoco hacer uso de los abrazos y de acercamiento de mejilla a mejilla. La práctica está suspendida, puesto que el momento para poder evitar el contagio hay que practicarlo. De modo que todas estas actividades se desarrollan diariamente y estamos logrando que los estudiantes obtengan una metodología que permita que estos estén capacitados no solamente para esta pandemia gripal que existe a nivel del mundo, sino para cualquier otra. Ya tenemos experiencias, por ejemplo, en el AH1N1 hicimos la misma campaña. Si hay estudiantes que estaban en aquel tiempo en el colegio, ya saben. Por ejemplo, el estornudo, todos lo hacen doblando el codo y estornudando. Sobre todo, no en lugares en donde estén con sus compañeros, sino al tener el deseo de estornudar, entonces ellos buscan alejarse del grupo para hacerlo. Todas estas formalidades ya los estudiantes están practicándolas. De modo que espero que estemos trabajando de acuerdo a las normas que da el MINSA para evitar cualquier tipo de contagios, no solamente de esta pandemia, sino de cualquier enfermedad.